Blanca Valadez, reportera de Grupo Milenio. Algo que hemos detectado con la población es que decir estadísticas frías de 20 muertos y decir que hay más de 900 personas no les dice mucho. A mí me gustaría que nos dijeran quiénes son, no estoy pidiéndoles que violen la identidad de ellos, es como lo que antes hacían, que nos decían 20 años o 45 años, factores de riesgo y dónde. A mí me gustaría, digo, ya son 20 personas, perdimos la cadena desde creo que el octavo, si no es que antes. También de estas personas que no tienen antecedentes de viaje y que tampoco tienen contactos de importación, ya estamos hablando de 132 personas, si nos pueden decir exactamente dónde quedan, sé que tienen un portal interactivo, pero bueno, estamos hablándole a la sociedad, 132 personas que están, dónde se están concentrando básicamente, si nos pueden decir dónde están detectando estos focos rojos, que nos estaba hablando también el doctor. Me gustaría primero que me contestaran esas dos preguntas. Y sobre el estado de poder o no, por decreto obligar a las personas, hay países como Austria que lo están aplicando, pese a que tienen cargando un historial de nazismo, fascismo y que no quieren volver a caer en esos sistemas totalitarios. ¿Por qué no hacerlo en México? Allá son 8.8 millones de personas, aquí somos 123 millones de personas y afuera del Palacio Nacional hay un grupo danzante a todo lo que da bailando. Entonces, sí me gustaría que me contestaran puntualmente esas tres preguntas. Gracias. Creo que la primera, las personas a las que no se les identifica con una importación no es que se pierda el control, no son focos rojos, es la transición de los casos importados, de la importación del escenario o fase 1 al escenario 2 o fase 2, en donde hay dispersión comunitaria y saber si son importados o no ya no importa. Lo que es más, ahorita ya ni siquiera les preguntamos si viajaron a algún lado o no, es transmisión local ya en nuestro país y entonces deja de tener importancia el hecho de tener un contacto con el exterior. Pero por lógica tienen que estar ubicados en un lugar más concentrado, hablaban de las grandes ciudades. Si me pueden decir ahorita esos 132 dónde están principalmente localizados y sobre las personas que fallecieron, digo, los datos generales, dónde y por qué. O sea, no les estoy pidiendo sus nombres ni su… Esos datos se tienen… Perdón, doctor, creo que los estamos dando. La diapositiva número 10 nos dice de qué edad y sexo. La diapositiva 11 nos dice que de los 20 fallecidos la mitad de narombesos, la mitad vivían con hipertensión, o sea, 10 y 10. El 45 vivían con diabetes, o sea, sí estamos presentando la información. Pero las edades no, no sabemos quiénes son ellos. Las edades también están presentadas. De 35 a 39 hay dos personas que lamentablemente fallecieron, de 40 a 44 hay cuatro personas, de 45 a 49 hay una persona, están en la diapositiva número 10 que presentamos. Muchísimas gracias, amigos. Pero yo creo que esto es para la gente. O sea, yo puedo sentarme a ver la gráfica. Ustedes deben de darle una explicación a la gente. O sea, yo les puedo decir, hay dos, dos. Estas últimas muertes que se registraron, estamos hablando de cuatro más con respecto a ayer, ¿dónde fueron? Porque la Secretaría de Quintana Roo, por ejemplo, salió anunciando desde la semana pasada un deceso que ya no sabemos si está registrado aquí. Por si nos pueden dar esos detalles. Todos los decesos que tengan una prueba positiva a COVID, a SARS-CoV-2, están aquí, todos. Si estas defunciones, como todos los días les hemos explicado, si estas defunciones ocurrieron y se notificaron después del corte que hacemos para esta presentación, aparecerán mañana. Transparencia total, tablas, datos, transparencia total. ¿Ustedes podrían hacer un esfuerzo de decirnos por cada caso las edades, el lugar donde fallecieron, porque no necesariamente tienen que ser de ahí, muchos pueden ser oriundos del Estado de México, de otras partes? Y decirnos exactamente, igual los factores de riesgo que llevaban, y si eran sexo femenino, masculino, uno por uno, creo que esto también le daría visión a la gente de que son gente, personas que pudieron haber sido sus familiares, sus vecinos, porque definitivamente el mensaje creo que no está llegando a la población de quedarse en casa. Entonces, parece que les dicen salte de casa. Y si les decimos que está en la colonia X, los de la colonia Y van a decir nos vamos y nos salimos. Por eso creo que el mensaje… Jamás dije, jamás pedí… No, 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 no por la colonia, digo por la ciudad, digamos. Si la mitad de las defunciones están en Tinguindín, Michoacán, la gente de la Ciudad de México va a decir yo no estoy en Tinguindín, mi riesgo es menor. No, este es el número de personas que lamentablemente han perdido la vida por esto. Tienen unas características para que la gente escuche y entienda que los que viven con hipertensión, que los que viven con obesidad mórbida, que los que viven con diabetes son los que mayor riesgo tienen de complicarse. No significa que los que no vivamos con esas enfermedades nos vamos a salir de casa. El mensaje es quedarnos en casa todos. Habíamos quedado que era uno y luego dos y luego por acá. Buenas noches. Yo quiero saber en qué momento vamos a entrar o se puede hablar ya de la fase tres. Entiendo que ya hay un 13 por ciento de contagio comunitario y vamos ya para los mil casos. No sé si tenga que ver con estas dos condiciones o en qué porcentaje tendremos que estar ya para hablar de una fase tres. El gobernador de Yucatán también hoy salió a decir que va a haber sanciones duras para gente que no acate la recomendación de quedarse en casa, incluso habla de cárcel, de multas. Quería saber si hay alguna opinión de ustedes al respecto. Y sobre casos sospechosos, ¿los casos sospechosos van en aumento o podrían disminuir, decrecer? No sé, si me pueden explicar esto porque me queda la duda. Gracias. Con mucho gusto. Todos los casos ahorita van a ir en incremento, sospechosos, confirmados, negativos, todos, 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 porque a la hora que se instala la transmisión comunitaria se incrementa el riesgo de un pico epidémico muy agudo, como digo. ¿A qué me refiero agudo? A que en menos de una semana el incremento exponencial va a ser demasiado importante. Por eso las acciones de mitigación y de quedarnos en casa para que esta curva en este momento que está creciendo, en este momento empecemos a todos los que están ahorita enfermos y que no lo saben, a casa. Todos los que no nos íbamos a enfermar, a casa también. En estas dos semanas, que es el periodo de incubación de la enfermedad, es que estas personas van a desarrollar signos y síntomas. Si requieren de hospitalización, se llama al número de emergencias para llevarlo a un hospital. Si no se requiere de hospitalización, se quedan en casa, se guardan, están ahí estas dos semanas en espera y se van a recuperar. Y una vez terminada la Jornada Nacional de Sana Distancia, estaremos potencialmente, si todos hacemos caso y nos quedamos en casa, en posibilidad de ir regresando poco a poco a la vida cotidiana. El escenario 3, el escenario epidémico se da cuando los brotes son a nivel nacional en todos los estados, que son de mayor número y que sí el umbral de mil, no es que a la hora de mil, uno ya estamos en epidemia, pero sí ya es hablar de miles de casos, porque estarían dispersos y con muchos brotes a nivel nacional, pero precisamente eso es lo que vamos a evitar quedándonos en casa. ¿Y sobre las declaraciones que hace el gobernador de Yucatán respecto a tener que asociar? Cada estado es libre y soberano de tomar sus decisiones sobre la población a la que gobierna. Nosotros por lo pronto a nivel federal no estamos tomando una decisión de ese estilo. Habíamos quedado que una y dos, porque nos quedan tres. Gracias, buenas tardes. Laura Tarivio, del periódico Excelsior. ¿Está circulando un acuerdo del Consejo de Salubridad? Quiero saber si es real, parece que se reunió y están previendo un escenario de riesgo. Básicamente trata del control que tome el gobierno sobre el transporte público de pasajeros, incluido el privado, sobre el control de alimentos y sobre el control de las empresas. Quiero saber si está de acuerdo o… El Consejo de Salubridad General no se ha reunido desde la última vez que se reunió y que abierta y transparentemente se notificó. La otra pregunta es ¿cuánto cuesta esta reconversión de hospitales?, si nos pudiera decir doctor Gustavo Terán. Usted el pasado 10 de marzo emitió una circular en la que decía que no había insumos, que faltaban médicos, que faltaba personal de químicos, camilleros. Quisiera saber si ya se tienen, ¿cuánto es el costo?, y si nos pudiera decir específicamente cuánto personal se va a necesitar, cuántos ventiladores se van a necesitar, más allá de las camas, todos los insumos que se van a requerir y si ya están en este momento en estos centros COVID. Gracias. Honestamente, no conozco la cantidad en dinero de lo que va a costar la reconversión hospitalaria, pero sí tenemos a un grupo de economistas de la salud trabajando para saber cuánto nos va a costar al final, por cada paciente, en dinero, la atención que se va a brindar en todas las fases de la epidemia y de las reconversiones hospitalarias. Los insumos ya se tienen en este momento en los hospitales para atender esta primera fase, esta semana van a llegar más insumos para todo el país, tengo entendido, y se están definiendo últimos detalles para saber el número de ventiladores que se requerirían no solamente en estos centros COVID y no COVID que yo presenté, sino en todo el país. ¿Cuántos minutos más les llegaron para estos seis centros COVID que nosotros hay? Ya se ha mencionado en estas mismas conferencias que el Insabi abrió una convocatoria, el Seguro Social también abrió una convocatoria. El número exacto de personas ya reclutadas y contratadas no lo sé, pero seguramente se dará a conocer en los días próximos el número exacto y seguramente este número irá aumentando conforme se irán necesitando en cada una de las fases de reconversión y de atención, dependiendo por regiones y dependiendo de la cantidad de enfermos que se atiendan en cada hospital. Perdón, pero para los hospitales y los institutos, ¿cuántos ventiladores ya les llegaron de los que usted requería? El número de ventiladores es exactamente el número de camas que yo presenté y monitores igual y todo. Tenemos la primera y la segunda fase, la primera fase completos, la segunda fase parcialmente, pero se están definiendo todavía el número de los que se requerirán en cada uno de los centros para seguramente en el curso de esta semana máximo, la próxima se tendrán ya disponibles para instalarse y probarse, se están probando en este momento para realmente saber que cumplan con todas las condiciones que se requieran. Buenas noches. Preguntarles, ¿cuánto tiempo les tomaría la reconversión de estos hospitales? Y en caso, pues que no es deseable, pero en el caso de que alguien, que se desbordara el número de casos que tengan que recibir, ¿qué va a pasar con quienes no alcancen una cama, por decirle de alguna manera? Sí, la transición entre fase y fase es inmediata, porque cuando se ha ocupado el 50 por ciento de cada fase se planea ya la entrada de la segunda fase, justamente se planea el 50 por ciento, es número arbitrario, pero que hemos calculado que servirá para que cuando se ocupe el 100 por ciento de las camas en la primera fase se tenga ya listo el número de camas de la segunda fase y así también para la tercera fase. ¿No se prevé que se llegue en algún momento a que haya algún paciente que no alcancen Dependerá mucho y confiamos en la población, es fundamental quedarse en casa, solamente así evitaremos que los hospitales se desborden, porque ningún país podrá tener el número de camas suficientes en una pandemia. Si la población, si los medios de comunicación no ayudan en todo, todo y de manera interactiva y coordinada para mantener a la población fuera del contacto con el virus. Que recuerden siempre que salgan, cuando se preguntan ¿salgo o no salgo de mi casa? Un virus los está esperando afuera y a lo mejor si son jóvenes y no tienen ninguna enfermedad crónica, no les pase nada, puede no tener síntomas, pueden tener síntomas leves o moderados, pero que no olviden nunca que van a regresar a sus casas y podrán transmitir el virus a las demás personas. Y esto es justamente lo que se trata de evitar cuando uno insiste en el quédense en su casa. Última pregunta. Finalmente, director, nada más permítame hacer una última pregunta. Ustedes como especialistas, ¿qué recomiendan?, ¿cómo recomiendan que deben ser las actividades en los tres niveles de gobierno municipal, estatal y federal?, ¿cómo deben de ser sus actividades ya? Sólo las esenciales y todos a casa. Es decir, por ejemplo, conferencias de prensa. En la Ciudad de México ya veíamos que se tenía la exposición de que en unos días van a ser virtuales, ¿es momento de que las conferencias de prensa continúen o tengan que detenerse? Es un tema que tendríamos que hablar con el titular de la vocería y con el presidente de la República. Última pregunta. Sí, Carlos Padilla, de la revista Zócalo. En varias ocasiones nos han dicho ustedes que las personas que pudieran tener síntomas de estar contagiadas, pero que no tengan insuficiencia respiratoria podrían quedarse en casa. La pregunta es si se quedan en casa y recomiendan a ustedes reposo. ¿Algún medicamento recomiendan? Mientras esas semanas o dos semanas se mantienen en casa sin ser hospitalizados, ¿qué deben de tomar, qué debe de hacer la gente en ese momento? Y el cuidado de los enfermos a los hospitales, ¿qué recomiendan ustedes? Por último, nada más, en los hospitales que van a ser reconvertidos, ¿qué va a ocurrir con los enfermos de especialidades, qué va a pasar con ellos? Sí, no hay tratamiento específico para el virus en este momento. Cada médico puede ser libre de prescribir los medicamentos que se han propuesto con base en anécdotas de que son útiles, como la hidroxicloroquina, como algún antirretroviral, como el medicamento que esté disponible, son libres de prescribirlos, sin embargo, pues no hay evidencia científica de que sean útiles en este momento y desafortunadamente tendremos que esperar a que se terminen los ensayos clínicos para saber si realmente son eficaces o no son eficaces. ¿Qué medicamentos tomar? En general se recomienda, primero, mantenerse aislados, eso es lo más importante, si los síntomas son muy leves y se tiene fiebre, pues solamente medicamentos para la fiebre, el más recomendado en cualquier parte del mundo es paracetamol y nada más. No hay más que hacer que mantenerse aislado, esperar que la respuesta inmune contenga el virus y puedan entonces ayudar a superar lo más pronto posible la infección por el SARS coronavirus 2. Esa es la conducta médica y la conducta de las personas que están con la infección en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad del mundo. ¿Para traslado de enfermos a los hospitales? Hay un… todo un sistema de traslados dependiendo si la persona tiene seguro social, si tiene Issste, si tiene seguridad social por cualquiera de las instituciones o si no las tiene. También existe un mecanismo en el caso de la Ciudad de México, y es lo mismo que debe estar ocurriendo en el resto del país. Cada jurisdicción sanitaria se hace cargo de ponerse en contacto con la persona gracias a este llamado por teléfono, de tomar la prueba, de tomar la muestra para hacer la prueba. Si resulta positiva y no amerita ir al hospital, se mantiene en casa. Si amerita ir al hospital, se trasladan a los hospitales. Bien, ¿y la reconversión? ¿Qué va a ocurrir con los enfermos de cáncer, de otras enfermedades? Es parte del programa y de las acciones que exige una reconversión hospitalaria. Esto no se hace de la noche a la mañana, esto se planeó desde hace varias semanas. Se citaron a los directores generales, se planteó el programa de reconversión y, como lo puse en una de las diapositivas, se equivale a reprogramar las cirugías selectivas, la consulta ambulatoria y el traslado de pacientes de un hospital que va a atender personas con COVID predominantemente a un hospital que no va a atender personas con COVID predominantemente. Y esto se hizo gracias a la formación de varios equipos de trabajo, un equipo de referencia y contrarreferencia, también para desahogar al tercer nivel de atención de la consulta de primer nivel de atención. Hay un sistema, un equipo muy bien coordinado que inmediatamente transfiere al primer nivel de atención lo que debe verse en el primer nivel de atención para asegurar que un hospital de tercer nivel atienda realmente a los pacientes grave, que esto ha mejorado en los últimos días. Yo pienso que gracias a lo que se ha informado en estas conferencias. Hay otro equipo que se encarga directamente de ver, visitar los hospitales para hacer las reconversiones apropiadas en cada uno de ellos, en los cinco o seis hospitales en la Ciudad de México y el Estado de México, por ejemplo. Y hay otro equipo que se dedica, coordinado por dos directores de los Institutos Nacionales de Salud, que están dedicados a coordinar el traslado de pacientes de un hospital COVID a un hospital no COVID, que a eso se refería yo creo a su pregunta. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos en casa. Quédense en casa, quédense en casa. Muchas gracias. Gracias.